Muy buenos días, bienvenidos un día más al canal, bueno, multimillonario con criptomonedas y Bitcoin. Bueno, pues aquí vemos que los multimillonarios de las criptomonedas y Bitcoin aumentan un 50% en un año. ¡Guau, eh! Poco a poco se va sumando gente y, bueno, al final, ¿qué pasa? Que el valor de las criptomonedas ha aumentado de media un 170% en el mercado, sumando 1.6 billones de dólares. Una gran parte debido a la legalización de los ETFs. Evidentemente, ha subido más de lo que hubiera subido sin los ETFs. No, más no. Miento. Más rápido. Lo de si sube más o no sube más, lo veremos al final del ciclo. En fin, muy bien, muy bien. CZ encabeza el listado con un patrimonio de 33.000 millones de dólares. Pero es que CZ, Michael Saylor, Brian Armstrong ya eran multimillonarios hace un año, ¿sabes? Eso de aumentar un 50%. Bueno, encabezan ese listado de criptomillonarios. Cada vez hay más. Algo lógico. 17 multimillonarios de las criptomonedas dentro del nuevo listado que hay. Ese pedazo de listado Forbes. Ahí lo tenemos. Así que, bueno, pues, oye, bien, bienvenido. No sé si alguno de vosotros ha pasado a ese listado, aunque sea en la cola. Ah, felicidades. Y si alguno quiere pasar, pues, pues eso. Hay que seguir rascando, rascando. Hombre, ya os digo yo que directamente, haciendo trading tal y cual, no. Tienes pasta de antes y aquí ninguno de todos estos estaba descalzo antes, ¿vale? O sea, es mentira. Es mentira. Los pajes han hecho más, más dinerito. Bueno, pues eso. Ya sabéis, ¿no? Lo que hay. Esa es la realidad. Los pajes, bueno, te lo viste de otra manera. No, pues, multimillonarios eran millonarios. Han pasado de millonarios a multimillonarios, ¿vale? Eso es la verdad. La realidad que hay mucha gente que no le gusta porque quiere seguir soñando aunque va a ser multimillonario, pues sigue soñando, claro que sí. Pero si sueñas, haz algo. Porque el que no hace nada, no recibe nada. Esto funciona al 100%. Bien, quien no hace nada, no recibe nada. Bien, ¿qué pasa con los mineros de Bitcoin de antaño poco rentables? Porque de encender máquinas parece que ha habido un aumento del 14.7% de la tasa de hash de Bitcoin desde primeros del 24. Claro, diciendo, vamos por lo menos a aprovechar el bullroom para seguir minando Bitcoin. ¿Tienes tus ASICs preparados? ¿Los tienes ya enchufados o no? ¿Minas algo? Si minas algo, dímelo, cuéntamelo. Bueno, ya hablaremos en breve con Aidan también. Bueno, Aidan no, perdón. Idan, Idan, ¿vale? Y bueno, pues tendremos otra charla de minería. ¿Cuáles son las máquinas ahora mismo punteras? Las máquinas que pueden, bueno, darte un poquito de dinerito. ¿Cómo configurarlas? ¿Cuáles son los mejores pools de minería? Pues bueno, a ver qué nos cuenta. A ver qué nos cuenta porque puede ser bastante interesante. Bueno, por cierto, el landminer de Bitmain nuevo, que dicen que es el más eficiente de la historia. Es un S21 Pro, que bueno, da 260 terahash. Es la leche, así que bueno, ahí en breve saldrá. Creo que para mayo ya van a estar ahí dando cera. Ya hay lista de espera y todo el rollo. Así que bueno, tranquilaos que tenemos minería para el rato. Ahora, una pregunta para... Bueno, lo hago esta tarde mejor. Esta tarde lo pregunto. Bien. ¿Qué pasa con la dominancia del USDT? Pego un piquito. Aquí una pequeña vela rojilla de ayer, de indecisión. Y aquí ahora tenemos una pequeña caída. Está iniciando el día. Tampoco podemos decir, oye, ya va a caer. Bueno, vamos a ver si va haciendo ese movimiento. Y Bitcoin nos da un respirito durante unos días porque se han relajado bastante algunos indicadores. ¿Vale? No todos. Evidentemente el index lo seguimos teniendo. Vamos a actualizar. Por si acaso ha caído 82. Estaría bastante bien. Sería bueno. Sería muy bueno. ¡Ah, mira! Sí, 82. Y fijaros el suministro gastado en ganancia o pérdida. ¿Vale? De corto plazo. Plam, 65. Esto es muy bueno. Esto empieza a ser bueno. Y, bueno, lo que desearíamos es que todos estos indicadores que están más en la línea roja empiecen a pasar a la zona de 80 para abajo. ¿Vale? ¿Veis? Como el MRV, VRV, ¿vale? Empieza a relajarse un poquito. Pues el ESOPIAR, igual que baje esos tres puntitos, el precio realizado, que baje bastante, está muy alto. Igual que el suministro gastado en ganancia de largo plazo, ¿vale? Que muchos largoplacistas han vendido más de seis meses, ¿vale? Estamos hablando. Entonces, bueno, tienen que bajar un poquito y darnos algún respirito. Bueno, por la parte de Bitcoin, de momento, fijaros pequeños detalles, ¿vale? Teníamos una zona de resistencia en este primer impulso que hemos intentado. En cuatro horas, ¿vale? Tampoco volvemos a volvernos locos, porque si nos vamos a diario, vemos que no es nada. Simplemente, desde donde ha tocado, una vela indecisión con un poquito alcista. Hoy, hace una vela, de momento, una vela martir, ya veremos dónde vamos. Lo importante es que, después de esta caída, lleguemos a ver si somos capaces de llegar a tocar la resistencia, ¿vale? Lo que antes era un soporte, ¿vale? Toda esta zona, ahora se ha perdido, vuelve a ser resistencia. Importante, si llegamos a esa zona, demostraremos cierta fuerza. Si no llegamos a esa zona, pues volveremos a tocar, a ir a por la zona de 64, y una vez perdida, donde nos vamos, ¡pam! A la línea roja que tenemos aquí, más o menos 60. Y los cierres están en 61.8, 62, más o menos, ¿vale? Es algo aproximado. Ya sabemos que no hay nada fijo. Pero si perdemos los 64, pues tenemos ahí un siguiente escaloncillo, donde podríamos tener esa parada. Por otra parte, si nos vamos dentro de lo que son 4 horas, a mí me gusta más en 4 horas. ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, de momento vamos a ver si ese impulso consigue hoy, ¿vale? Ir un poquito más arriba. Si no, pues ya sabemos, volveremos a los mismos, como hemos dicho. Tenemos luego una línea de tendencia descendente, ¿vale? Esa es la que tenemos que batir próximamente. Y luego tenemos también una línea de tendencia ascendente, por aquí. ¿Vale? Más o menos nos viene de aquí, pero bueno, eso. Entonces, yo me gusta además irnos a este mínimo y que toque punto, 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 ¿vale? Esta es otra línea de tendencia que, bueno, ¿podríamos traerla hasta aquí? Sí, ¿vale? Al principio vamos a ir a la realidad. Toque, toque. No vamos a ir a la conveniencia para luego estar aquí. Ahora hay que abanicar, hay que abanicar. Es cierto que esta, ¿vale? Podríamos dejarla. ¿Vale? Podríamos dejarla. Y ahora duplicamos. Pulsamos la tecla control. ¡Pum! Ahí va. Madre mía, que me ha dejado. ¡Ay! Estoy patoso, estoy patoso, ¿eh? Ya os digo yo que estoy patoso. Ahora, ¿vale? Nos venimos, la ponemos aquí. Y esta la traemos hasta acá. ¿Vale? Que es la buena. Pero como esta nos molesta un poquito, ¿qué hago? Le hago doble clic. Me vengo a estilo. Le digo que me dé más transparencia en esa línea. Y que en vez de una línea recta, sea una línea discontinua. ¿Vale? Aceptar. Así sé que, bueno, es algo que puedo considerar. Está bien, ¿vale? Porque toca una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. En ninguna de las veces atraviesa cuerpos. Con lo cual, sigo en mechas. Y esta, hay que ajustarla. Ahí estaría bien puesta, ¿vale? Y, bueno, me sirve como referencia a una posible pérdida que me manda al soporte y que luego me puede mandar a la línea de tendencia ascendente. ¿Qué vemos aquí? Pues, evidentemente, lo que estamos formando, tachán, es un triángulo. Triángulo de aquí a aquí a aquí. ¿Vale? Algo aproximado. Más o menos, ¿vale? Vamos a irnos aquí. Bueno, en realidad, el triángulo tendría que venir de aquí. Estoy yo un poquito también toli. ¿Veis? Te se alinea, se alinea. Uy, bastante lejos. ¿Vale? Bueno, más o menos, este sería el triángulo. Ta, ta. Tenemos la línea de abajo de mínimos. Y, bueno, el triángulo, si le queremos poner que se vea más, en vez de estar tan transparente, ¿veis? Podemos aquí darle caña y al fondo darle más, ¿veis? Para ver, ¿veis? Esa zona triangular se ve perfectamente. Lo que pasa es que, bueno, no queremos que nos moleste ni nos hace falta tanto dibujo. Simplemente es para que veáis qué es lo que podemos estar formando, ¿vale? Entonces, dentro de este pauta triangular, hemos estado en la parte de arriba, no hemos podido. Vamos a, lo lógico es tocar la parte de abajo. Y ya una vez pasado cierto tiempo, podemos romper al alza. Llega el halving y nos podemos ir abajo, ¿vale? Ya veremos qué podemos esperar para el halving y después del halving. Y, bueno, ya eso será otro vídeo, ¿vale? Será en otro momento. Que a lo mejor está tarde, no lo sé, ya veréis. Pero de momento, bueno, que veáis esas opciones. Nuestra línea de máximos, de tendencia. Nuestra línea de mínimos, de tendencia. La línea actual de puntitos. Bueno, puede ser que la respete. Pero lo importante para saber si la va a respetar o no, que nos sirve de referencia en una ruptura, es si esta zona que ya dibujamos hace un par de días, vamos a ser capaces de llegar a ella, pasarla. En principio, la 68.2, ¿no? Bien. ¿Tenemos claros los soportes y las resistencias? Me imagino que sí, porque lo estamos viendo. Total Market, de momento, igual que días anteriores, cayó. Ahora parece que quiere parar. Y es algo normal, ¿vale? Seguimos dentro de los esquemas de siempre. Fijaros que aquí cayó, paró, y cayó del todo. ¿Sí? Entonces, es algo normal. Llego, caigo, paro un poquito y continúo la caída. La dominancia de Bitcoin. Y vamos a poder medir el rendimiento de Bitcoin en breve. Posiblemente, esta tarde, sí, esta tarde, a lo mejor hacemos un vídeo sobre esto. Porque creo que es interesante. Porque hay mucha gente esperando ciertos beneficios que a lo mejor son menores, pero no tienen por qué. ¿Vale? Me explico. Bueno, mejor lo explico esta tarde. Lo explico esta tarde. Dominancia versus beneficios. ¿Vale? Me lo apunto. Para, bueno, pues que veáis un poco cómo, de alguna forma, trazar un plan en base a lo que puede venir. ¿Vale? Y lo, evidentemente, haciendo una comparativa con años anteriores. Sabemos que cada vez Bitcoin, ¿qué hace? Pues tienen menos incidencia en el precio. Me explico. En ciclos anteriores hemos subido un mil y pico por ciento, un 800 por ciento, un 600 por ciento. Esta vez, ¿qué por ciento vamos a subir? ¿No? No lo sabemos. Pero lo podemos ver de alguna forma. ¿Vale? ¿Qué van a hacer las altcoins? Lo podemos ver de alguna forma. Bueno, pues esta tarde lo vemos. Bien. En cuanto al dólar, de momento sigue a la baja. Parece que va a venir, de momento está apoyándose, es lo que decíamos ayer, en esta zona, de estos dos puntitos. Si la pierde, pues tendrá que irse un poquitito más abajo. ¿Vale? Donde fue esta zona de apoyo, una resistencia aquí, otro soporte aquí, soporte, soporte, resistencia, perdemos. Bueno, pues a lo mejor viene a retestearlo antes de seguir al alza. Bueno, pues bienvenidos ya. Así que baje del dólar a nosotros nos viene bien. Dicho esto, Solana, mira, las altcoins. Bueno, pues ahora parece que ha dicho, he hecho un mínimo, hago un máximo, como el anterior, al cierre. ¿Vale? Voy a hacer un mínimo. Parece que es ascendente, de momento. Y bueno, pues si va y va por ese máximo, a ver si es un máximo ascendente o igual, está cerrando, poco a poco va comprimiendo el precio y no sube tan hasta arriba, luego lo comprime un poquito menos, hasta que al final rompe arriba o rompe abajo, porque el mercado no pueda con ello. Ya lo veremos de momento. Yo sigo insistiendo en lo mismo. ¿Vale? Para mí, para mí, creo que una zona buena de compra va a ser cuando volvamos a tocar esa línea de tendencia RSI de mínimos. ¿Que lo mismo compramos aquí y se nos va abajo? Pues será una segunda oportunidad. Ganadoras, perdedoras. Papá. En la parte negativa, en un lado, y que hay pocas, a Dios gracias, hoy está bastante bien. También VR, y NTR, Flux, Cel, Sha, Waves y Naka, perdiendo un 3.95, a ver si baja más. RIO, un 4.36, está haciendo banderita. Y a partir de aquí, 3% Matrix, un 2.91, Ghost, un 2.60, Trias, Polis, también un 2.40, los Presearch, Noodle, un 2% y ya. Ya, na, na, na de na. En la parte positiva, que hay un poquito más, no es que haya muchísimo más, pero sí hay. Bitcoin Cash, que después de su halving, cae un poco y pimba, pimpan, tómala casitos, a por otro máximo. Señoras y señores, lo que es, el que haya pocos, porque también hay muy pocos Bitcoin Cash, tantos como Bitcoins, pues fijaros. ¡Bum! Efecto halving, tacata, efecto poshalving, tacata, bueno, halving en realidad fue esta caída. Relativamente, relativamente, porque el mercado la acompaña. Hike, 9.194, Tao, 9.23, bien, rebotando de la zona. Chiliz, 9.03, igual, haciendo buenas, buenas cositas, share, check. Alguien me ha preguntado hoy, oye, toda esta lista que tú tienes, ha sido Eris, si no me equivoco, toda la lista que tú tienes son monedas buenas para... No, 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 toda la lista que yo tengo aquí son cosas que me pedís, entonces por eso las vamos viendo. Yo, donde puedo estar, donde puedo tradear, las que están en cartera, ya sabéis que son las que están en verde. Las que tengo en naranja, y esto voy a quitarlo, ¿vale? Son que las vigilo y de vez en cuando las tradeo. Y luego hay alguna que no está marcada, es que también tradeo, ¿vale? No tiene por qué. Pero bueno, iré, a ver si me acuerdo, y las voy marcando, yo que sé, para que sepáis, ¿vale? Bien, Viberate, 6.68, que de vez en cuando, pero es que muy de vez en cuando la tradeo. Amfi, 6.60, Ethereum Classic, también, ¿vale? Litecoin, 5.48, Cómodo, CTK, 5%. Ya tenemos a los Hero, FED, 4.27, Alpaca, BNB, os voy marcando, ¿vale? VRA, TKO, SLK, MDX, DOGE, 3.5%. De momento, igual, ha venido en la zona de soporte, y está, de momento, parando. Parece que hay frenada. Hemos hecho un máximo, mínimo ascendente, máximo ascendente, buscando un mínimo ascendente para seguir. ¿Que tiene que sufrir un poquito? Sí, pero mirad que desde que ha marcado este máximo, hemos caído un máximo de un 25%. ¡Ojo! Pero claro, ese 25% a la vuelta, estamos hablando de ese máximo, un 34% de beneficios, ¿vale? ¿Va a volver DOGE a tocar ese precio? A mí me da que sí, ¿eh? Llamarme loco, pero a mí me da que sí. ¿Puede DOGE bajar más? Sí, claro, por supuesto. Entonces, ¿puede ser una buena compra DOGE aquí, y si cae algo más, otra compra? U otra compra, ¿vale? Eso ya depende de cómo cada uno lo divida. Por supuesto, ese es mi modo de ver y de pensar, ¿vale? Ahora bien, claro, es que había quedado sin liquidez. ¡Ay, amigo! ¿Tienes Bitcoin? Tienes liquidez. ¿Quieres saber cómo? Ya sabes. Apúntate a la escuela. ¡Fantum! 3,28. De momento, la zona de soporte y... Claro, es que llega, y la tengo como resistencia. Pero bueno, ahora es resistencia la línea. Así que bueno, esperaremos a que vuelva a ganarla para ponerlo todo verde como soporte. Dash, PP, RTM, DOGE... Bueno, estaba marcando... Bueno, da igual. Ya volveré a seguir marcando. Runeo, 3,24, que está en cartera, evidentemente. Por aquí la tenemos, y ha llegado igual. Soporte, y parece que en esa zona puede rebotar. Soporte, ¿veis? Desde este... Ahí lo tenemos. Clavadito, clavadito. GMT, Niar, también anda por aquí. 3,34. CTSI, 3,05 EOS, que ya perdió mucho, ya perdió su tren, pero parece que quiere recuperarlo. Fijaros cómo se ha recuperado. Va mucho más lenta que otras. Necesitamos que pase la zona del 1,87, 1,88 para bueno, decir, wow, entramos en una zona ya un poco más importante, más interesante. Llegará, yo creo que sí, pero están siendo un poquito lentas algunas. Tenemos por aquí REN, Library Decades, Neo, Hot, Ajix, genial. OP, también genial. AVAX, contra el VSDT, un 2,64, igual, ¿no? Después de esta resistencia que tanto nos costó, estuvimos tanto tiempo para pasarla. Y AVAX hace ese trabajo de hormiguita. Bueno, pues de momento creo que todavía podemos verla más abajo. Importante respetar esa línea de tendencia que estoy marcando. Que como le había puesto, esto está un poquito... Vamos a ver que se vea. Vamos a dejar así me gustan estas líneas. Bueno, de momento podría ser temporal o caer en algo más. Ya veremos a ver si es una buena confluencia la línea de tendencia con la zona de soporte para terminar de probar. Voxel, Cell, Storff, para trading, por ejemplo. Gas, ATA, Atom, X, TZ, Tezos. Buena cosa Tezos, de momento está respetando muy bien esa línea de tendencia ascendente. Y necesita empezar a pasar de esta zona. Esta zona sería fase de suelo. Fase 1, fase 2, ya está en fase 3. Espero la volver a recuperar a ver si termina de pasarlo. Porque luego tiene un crecimiento importante de pivote en pivote que va bastante bien. Por lo menos hasta los 2,60 tiene una buena chicha que es más de un 100%. Rose, 2,39. También muy bien. Esta línea de tendencia es muy acelerada. Pues bueno, de momento parece que la pierde en favor de una zona. Parece que está retesteando esta zona que le marcamos. A ver qué quiere hacer. ZK, ABA, MCX, Edera, Hasgraf, 2,73. Que yo creo que va a ser una de las campeonas y que se va a mantener bastante arriba después del ciclo alcista. Fijaros como toda esta zona de acumulación ha estado por debajo. O sea, por encima de toda la zona de nacimiento. Punch del ciclo anterior. Entonces lo más probable es que haga algo muy parecido en el siguiente ciclo. Lo pase y luego se apoye en toda esta zona de máximos. Se apoye haciendo unos mínimos para después seguir hasta donde tenga que seguir. Ya veremos. Esta es una altcoins y va ciclo a ciclo. Ape, Algorand, también 2,37. Que bueno, igual está un poquito retrasada respecto a otras. Pero a mí no me cabe duda que de momento siguiente parada en la zona de 0,49 más o menos. Es más de un 100% igual. O sea, están tremendos. SNX, muy buena cosa. Ya ha pasado los primeros zarpazos. Ahora objetivo lo tenemos. Es un objetivo bastante amplio. Pero más o menos en la zona de 8. Igual, más de un 100% para el siguiente arranque. Mana. Pues igual, todas las del metaverso que están un poquito paradas tendrán su momento de fiebre. Porque las hagan publicidad, ya veremos. Pero vemos que están un poquito paradiñas. Pero ojo con Mana. Las abuelas van bien. Ocean Protocol, buena cosa también. Igual. Y ha llegado a una zona de resistencia súper importante. Previo al máximo anterior, máximo histórico. Bueno, pues de momento está consolidando todo este pedazo de subidón. Y están viendo también esa unión que pueden hacer. Pues ya veremos a ver qué pasa. Lina, SEM, Cardano, Tardano. 2,18%. Con paciencia y buen hacer. Ahí va poquito a poquito. Vamos a ver si consigue pasar. Que lo conseguirá la zona de 0,78. En favor de la zona ya de un pavete. Desde donde estábamos hasta ahí. Pues fijaros que estamos en 0,58. Oye, pues lo que decía yo desde que estábamos aquí abajo. Si alguien piensa que Cardano no va a llegar al dólar. ¿Para qué preguntas? Cílica, EGLD, buena cosa también EGLD. Pero igual, está un pelín retrasadito la fase 3. Entró en ella un par de veces, no ha podido. Pero bueno, luego a la zona de resistencia que tiene en 113. Pues bueno, no tiene prácticamente ninguna resistencia hasta llegar ahí. Ha fallado dos veces porque bueno, el mercado no le ha acompañado mucho. Pero si en la siguiente tira, evidentemente nos vamos a los 111. Igual, estamos hablando de más de un 100% de beneficio. O sea que, andaros con ojo. Luego tenemos PON, EGLD y ANKR. Ya estamos en un 1,5. Ya poca chicha que ver. Chiva también está en cartera. Así que bueno, poco más que añadir. Vamos a irnos a Bitcoin. Vamos a terminar con Bitcoin. ¿Qué está haciendo? Cuatro horas intentando pasar la zona de cierre de ayer. Está con esa lucha. A ver si es capaz de pasarla. Y dar un pequeño empujoncito. Si lo logra, pues veremos a ver si empezamos a hacer un pequeño camino lateral. Pero de momento, fuerza. Lo que se dice fuerza, yo no veo. ¿Por qué? Muy sencillo. Desde que cayó a este punto, vemos que hemos subido en precio. Y vemos que hemos bajado en volumen. Necesitamos más volumen. Mientras no se despierte un poquito el volumen, no hacemos nada. Por encima tenemos resistencias importantes. Una de precio. Otra 50% RSI, que va intentando aquí a lo tonto a lo tonto. Y bueno, pues si vemos en el alert, estamos por debajo de la línea de puntos verdes. En el momento que la empiece a pasar, empieza a entrar en una zona neutral. Y si pasa a la zona roja, entramos en un camino alcista. Igual que hizo aquí, en el momento que pasó a la línea roja. Aunque aquí estaba recuperándose de todo este movimiento anterior. En el momento que pasó esa línea roja, ya empezamos a generar algo ascendente de verdad. Y con un porcentaje más que interesante. Entonces, bueno, es un poquito lo que tenemos que ver. Y eso que aquí lo estamos viendo en cuatro horas. Que si lo vemos en diario. Vemos que estamos en lo que es diario, en una zona muy neutral. En una zona lateral. Desde que pasamos desde esta vela. ¿Vale? Entramos en una zona muy neutral. Aunque veamos que hay bastante oscilación en el precio. Dentro de lo que es realmente el indicador. No hay nada que nos diga más allá de... Oye, si aquí pasamos. Hicimos una zona ascendente. ¿Veis? Como cuando pasamos la línea de puntos y la mantenemos. Hacemos una zona ascendente. Pero en el momento que la volvemos a perder. Un poquito de ascendente. En el cómputo global. Vimos una zona muy lateral. Se ha mantenido. Apenas se ha pasado por encima de la zona de puntos. Y por debajo de la de puntos verdes no ha pasado. Es decir, no ha pasado una zona negativa. O sea, igual que en este retroceso. ¿Vale? De los 48 a los 38. Fijaros que fue un 20%. Y tampoco hubo un meneo muy importante. ¿Vale? Lo vemos aquí claramente. Pasó un poquito por arriba. Un poquito por abajo. Pero enseguida nos fuimos a una zona mejor. Así que, en fin. Chicos, chicas. Lo que digo siempre. Invertir con mucha cautela. Guardar liquidez. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Chao, chao, chao. Gracias.